...porque lo conocían mucho a este hombre, a Ramón de 68 años, militar retirado entonces, con experiencia obviamente, con el arma de fuego, estaba con un arma de fuego al momento del hecho, de esa manera trataba de defenderse él y defendía al resto de los vecinos que le pagaban entre 300 y 400 pesos cada familia para cuidar esta zona, aquí en Martín Coronado, en el partido de 3 de febrero, en General López y Remedios de Escalada. Estamos en la puerta de donde ocurrió todo, la puerta de este estacionamiento, este garage, el sábado cerca de las 8 y media de la noche, él llegaba a trabajar, había tomado un colectivo, se bajó caminando y antes de llegar a su garita, bueno, encontró esta situación, una pareja con su hijo, con un bebé, que estaban siendo asaltados por delincuentes en este lugar, por motochorros, intentó defenderlos, tenía su arma de fuego, de la cual no salieron los balazos, pero los delincuentes tenían una 9 milímetros, de la cual salieron 3 disparos en la cabeza del hombre. La hija dijo que disparó 4 veces, pero el arma no le funcionó. Que no salió, sí, ahora vamos a ir a buscar a Mónica, que está tratando de explicarse cómo ocurrió todo esto, mientras veíamos recién las marcas, por ejemplo, de las vainas hervidas, que fueron secuestradas por la policía, obviamente, el garage, este es el lugar donde estuvieron el matrimonio, y el chiquito, el evito, que fueron asaltados por los motochorros, lo que pasa es que bajó la víctima, Ramón, del colectivo, caminó, vino, se encontró con esta situación, pero no se dio cuenta que había un campano, un cómplice, que estaba esperando justamente al otro delincuente, a metros, y por la espalda directamente lo... Claro, exactamente. Y fijate que ahí, bueno, hay cámaras de seguridad y demás, que son claves, obviamente, en la investigación, y, bueno, ahora está la familia, que se acaba de reunir en este lugar, acaba de llegar justamente a esta calle, donde trabajaba Ramón desde hacía seis años, este hombre, este hombre que, bueno, reiteramos, no estamos acostumbrados a hablar de vigiladores que están armados. Sí, sí, una cuestión, ahí la cámara de seguridad, que mostró el director del móvil, con una canasta para que no la arranquen, esa cámara tomó todo, y también estas garitas a las que estamos acostumbrados, en las cuales está el vigilador de la esquina, que es como una especie de fortaleza, ya no es una casetita así en deble, es una señora casilla de seguridad, pagada por los vecinos. Sí, pagada por los vecinos, vos sabés que lo que explican directamente la familia de la víctima, es que estamos caminando, mientras el lugar del hecho, 300, 400 pesos le pagaban a la víctima, justo, mirá, Mónica, que es la hermana, ¿podés bajar Mónica un segundito? Mónica está yendo y viniendo, pobre la familia, que está tratando de... Lo citaron, lo citaron, se ve evidentemente las autoridades, no sé si del municipio o policiales, para, claro, ellos se manifestaron de entrada para tener respuestas, obviamente, de la justicia. La policía está trabajando para dar con estos delincuentes que tenían cascos, no se los puede identificar fácilmente con las cámaras de seguridad, pero también respuesta de los vecinos, porque hay testigos que tal vez vieron algo, pero bueno, es entendible porque tienen miedo. Claro, tienen miedo, pero miedo de qué, si lo único que nosotros queremos es testimonio, testigo, para que ellos puedan decir la moto, bien la patente, los delincuentes que estaban arriba de la moto, cómo fue el procedimiento, lo que pasó en este lugar.